Chulegalo, chulegalo, chulegalo Jailin la más viral es una de las artistas más polémicas y obviamente que llama mucho la atención en República Dominicana, después de su controversia relación que tuvo con el cantante Tecachi Cisnay, obviamente la cantante ha demostrado sus dotes de música y ha lanzado varios temas en donde se lee bastante enamorada y obviamente trabajando bastante, obviamente muchas personas han querido colaborar con ella y obviamente no se han dado el gusto, así como lo hizo Jane Juan, obviamente una colaboración que explotó y obviamente hubo reacción, la perversa y Tecachi Cisnay también hundieron su granito de arena y colaboraron y obviamente muchas personas pensaron que fue un castigo para Jailin de que Tecachi haya trabajado con la perversa, obviamente Jailin la más viral está joseando mucho y obviamente ha llamado la atención de muchos artistas, tanto americanos como de República Dominicana, pero esta vez obviamente muchas personas se han dado la cita en su cuenta oficial de Instagram en donde sigue obviamente Jailin la más viral ha contado con el apoyo de muchos artistas, obviamente el artista más esperado Teyai, obviamente uno de los artistas americanos que Jailin la más viral empezó a seguir en su cuenta oficial de Instagram y obviamente los dos se siguieron, obviamente ahora se ven muy juntos y demostrando que se quieren juntos, obviamente Jailin la más viral posteó en sus historias de Instagram en donde se le ve con Teyai, obviamente disfrutando de carros y obviamente de joyas y diamantes, los comentarios no se hicieron esperar y obviamente demostraron apoyar a Jailin y que esté joseando en América, obviamente Estados Unidos es una plaza muy importante para el artista dominicano y obviamente estar con artistas grandes, le demuestra que está grande en todos lados, Jailin sigue junto a Teyai y obviamente los fanáticos están emocionados y esperan una colaboración entre ellos dos, Jailin está joseando y está demostrando ser un artista independiente y que quiere crecer y que quiere dar lo mejor de sí, mi gente ustedes que piensan de esta situación, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!